Vamos a... ¿Sabes qué nos contestás? Por Twitter, por Facebook durante la mañana de hoy. Nos metemos ahora sí a repasar algunas de las cuestiones que te veníamos contando desde la mañana tempranito. El tema del día, la banda cambiaria, la flotación del dólar. El piso, el techo, 34, 44. Ayer fue un éxito, una buena para el titular del Banco Central. Y se metió en el tema el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Dijo, con esto el gobierno muestra que toma el toro por las astas. Cuidado, escuchá. Nosotros no nos podemos creer los dueños de la verdad, ni los que tenemos un proyecto que no pueda ser superado por ideas novedosas. Así que estamos dialogando desde el primer momento con los representantes de la oposición. No tenemos mayorías, así que necesitamos de esa búsqueda de consenso para que el presidente pueda tener esta herramienta fundamental para cualquier gobierno que es contar con un presupuesto aprobado en tiempo y forma. Y la verdad que en estos días de trabajo hemos cambiado algunos artículos del presupuesto por sugerencias de diputados de la oposición. Te mentiría si no estoy pendiente también, como todos, del mercado cambiario y que finalmente se calme el mercado cambiario para que podamos pasar a lo que queremos todos, que es volver a la agenda del crecimiento y del desarrollo, que lamentablemente por distintas cuestiones la dejamos en abril, mayo de este año. Todos estamos queriendo lograr finalmente agarrar el toro por las astas, domarlo, tranquilizar los mercados para pasar a lo importante que es a la posibilidad de volver a crecer, a de generar empleo en el sector productivo, como veníamos haciéndolo todo el año pasado y hasta abril de este año. Creo que ese es el objetivo que todos estamos buscando. Bueno, ¿por qué decía cuidado recién? Porque algunos economistas dicen que no sería lo más. Y me parece que en este momento nada nos gusta, ¿no? Que nada de lo que nos puedan decir nos va a gustar. Si son así optimistas, como lo es Frigerio en este caso, diciendo, mostramos que tomamos el toro por las astas, vamos a salir a decir, bueno, sí, tomaste el toro por las astas cuando estamos, ¿no?, con un dólar que nos está haciendo la vida cotidiana complicada al ir al supermercado, por ejemplo. Y si nos dicen, no, la verdad es que es un descontrol, es porque es un descontrol. Nada nos gusta, ¿no? Vos imaginate un barco que está en medio de una tormenta feroz en alta mar y con toda la gente que viaja en el barco está muy asustada. Porque el barco se mueve para todos lados, entra agua, bueno, realmente es una situación caótica, temeraria. Si el capitán del barco se queda en su camarote callado y guardado, y la gente se va a poner más loca. Pero si el capitán del barco sale a dar explicaciones, diciendo, estamos más o menos controlando el rumbo del barco, y tampoco suena bien lo que dice, porque estás en el medio de la tormenta y ves que está controlando el rumbo, y en el momento que lo dice te entra una ola de 10 metros. Y entonces, ¿qué debería hacer? Es como vos decís, nada que haga, es mejor salir y hablar. Sí. Pero lo que tenés para decir, no es bueno, porque estás en el medio de la tormenta, estás en el medio de la tormenta. Ayer todo lo que pasó fue que debutó la banda, el sistema de bandas, que es un sistema de bandas... El sistema de bandas, es bien, si puedo ver, ayer hacíamos el chiste. No, no te voy a hablar de la banda. La banda parece la banda de... No, la otra banda está en manos de Buenadío. No, esta es la banda de 34 a 44, ¿no? Sí. Piso y techo para la cotización del dólar, que la novedad, Nuria, esto no se dijo mucho, la novedad ahí es que es una banda explícita. Banda subo en otras épocas, pero el Banco Central no te decía en qué momento, a qué nivel iba a entrar a intervenir. Acá la novedad es que les está avisando a los operadores, si pasa de 44, nosotros intervenimos, con 150 millones diarios. Ayer no hizo falta, bajó el dólar, qué sé yo qué, a costa de subir las tasas otra vez. 70 y pico llegaron las tasas. Sí, mandaron las tasas a las nubes. Ahora, esto le salió más o menos bien... Ahora, expliquemos, yo lo dije rápidamente al principio, porque la gente escucha esto de las tasas, y digo, no es que vos vas... A ver, hay una diferencia entre el bono que ayer cotizado con estas tasas y lo que es las LEVAC, ¿no? Las LEVAC que tienen un tiempo mayor dentro del banco, las tenés que dejar como mínimo 30 días. Esto, en realidad, no es así, es un bono que se maneja entre los bancos. Sí, pero estas tasas tienen... ¿Qué rigen? Rigen todo el sistema financiero, porque tienen un efecto oleaje. Estas tasas se contagian a todas las otras tasas, entonces el precio... Es lo que te marca el costo del dinero. El costo del dinero está en niveles absolutamente irracionales. Pero si vos vas, tenés unos mangos, los ponés adentro del banco... Sí, no, no, te dan ni ahí. ¿Te dan esa tasa? No, no, te dan mucho menos. Claro, esto es para entre bancos. Digamos, te dan, te incentivan, porque lo que quieren hacer es que vos no vayas al dólar. Claro, entonces, aumentan los encajes, que para traducirlo es inmovilizar el dinero de los bancos, y como contraprestación de eso, lo que le dan a los bancos es, bueno, te freno la plata para que la dejes quieta, pero te aumento la tasa. Exactamente. Los economistas dicen secar la plaza. Sí. Secar la plaza quiere decir sacar los pesos. Es un mecanismo que hace que absorbe los pesos para que los pesos no se vayan al dólar. Pero tiene un riesgo. Enorme, es un costo enorme. Pero... El costo, eso solo funciona en una economía que está parada, en una economía en recesión, entonces vos no podés tener acceso al crédito. Está bien, bueno, acá el acceso al crédito se fue hace rato, y el que haya menos pesos en la calle, ¿a quiénes golpea más? ¿A las empresas? ¿A las pymes? ¿A los que tienen que dar laburo y pagar en pesos? Siempre todo problema económico golpea al más vulnerable. En el mundo económico, los más vulnerables son las pequeñas empresas, son las pymes, exactamente. Las grandes siempre tienen más de espaldas, por supuesto. Y cuando esto llega al consumidor, a las personas de a pie, les llega por todos lados el impacto de esto. Es feroz, porque además esto es inflacionario, recesivo, aumenta la tasa de despidos por efecto de la economía parada. Por todos lados es malo. Pero es verdad que el gobierno necesita que el barco deje de moverse para todos lados. Entonces vos necesitás calmar el tipo de cambio. Y lo que acaba de decir Frigerio es tal cual, ellos necesitan calmar esto recién para empezar a tomar medidas de fondo relacionadas con la recesión y con la marcha de la economía. ¿Esto se va a quedar, el tema del piso y el techo, se va a quedar hasta cuándo? Esto es, teóricamente... Se queda. Porque digo, ¿cuándo es que pasa la situación caliente del dólar y se pueden empezar a tomar medidas en relación a la recesión? Cuando vos ves que tenés un periodo sostenido de estabilidad, que es lo que no hubo en estos últimos cinco meses, de estabilidad cambiaria, vos necesitás tener un periodo sostenido donde a simple vista vos ves, bueno, la situación se estabilizó. Lo que no quiere decir que no puedas volver en cualquier momento a tener un estallido. Pero no hubo hasta ahora un periodo sostenido más o menos importante. Donde vos podés... Que parecía que sí, por eso eso llegó al gobierno a meter la pata y decir ya pasó, pasó la tormenta. Entonces, pero no había pasado porque se les iba de las manos de vuelo. Bueno, por eso hoy salen a decir que podría llegar a subir. Así como ayer bajó casi dos pesos, hoy podría subir nuevamente. Lo de ayer es un buen principio, con un costo muy alto, pero es un buen principio que no te garantiza los días siguientes ni las semanas siguientes. No te lo garantiza. Se está hablando de que las turbulencias cambiarias pueden llegar a noviembre todavía. Eso lo dicen para cubrirse. Claro, claro. Pero no, no, la cosa está muy complicada por todos lados y por lo menos un aprendizaje que se hizo es que no hay que salir a festejar nada. Si ayer hubo un día en el que bajó el dólar, aunque subieron las tasas, no hay que salir a festejar nada. Bueno, hay que decir que todo este cóctel obviamente se empieza a sentir en la economía real. El sector automotriz que ya venía en baja estaría cerrando el año por debajo de lo que vendió en el 2017. Obviamente lo que es la venta de inmuebles ha caído un 35% y la venta de inmuebles con crédito hipotecario ha caído un 60% porque el crédito hipotecario no existe. La recaudación se desaceleró y creció 32% menos que la inflación. Recuerden que gran parte de lo que suma a la recaudación es el IVA. Entonces si la gente consume menos, el Estado recauda menos porque se paga menos de IVA. Con lo cual estos son los efectos más, digamos, primero, los que se pueden ver rápidamente en materia de números de esta situación. Cuando vos quieras te hablo del presupuesto, que es lo que mencionó Frigelio recién. Sí, están pidiendo cambios. La oposición está pidiendo algunos cambios en el presupuesto para poder acompañar al gobierno con su intención de que salga rápido del Congreso. Pero lo vemos en un ratito porque nos vamos a meter ahora en el tema de los cuadernos. A ver, los títulos del día en materia de la causa de Bonadio. Uberti, con nuevos datos, Fabián Gutiérrez, este hombre que acompañó a los Kirchner durante muchísimo tiempo se convirtió en nuevo arrepentido. Vos tenés, esquematizando, vos tenés dos clases de arrepentidos. Sí. O dos clases de personas imputadas o citadas por Bonadio. Tenés los empresarios, que no eran subordinados de los Kirchner. Y tenés todo otro pelotón que son exfuncionarios, exsecretarios privados, gente muy cercana, o más o menos cercana, porque no todos eran muy cercanos, pero algunos eran secretarios de Estado toda la vida, otros eran amigos, otros eran mandaderos. Esos son los círculos. Bueno, ¿de dónde está saliendo hoy la información más dura, más letal, contra los Kirchner? ¿De dónde? De su círcula. Y bueno, porque el tema del arrepentido apunta a eso, ¿no? Claro, pero es que no es uno, no es que ahora, no es que apareció uno. Son muchos. Ayer Huberti, las cosas que contó Huberti en su declaración, que hoy las reproduce Daniel Santoro en Clarín, son tremendas. A ver, habló de Kirchner y Chávez, recordemos, ahí estamos viendo algunas imágenes de los momentos entre los dos mandatarios. ¿Qué es lo que dijo Huberti? Huberti lo que dijo es que explicó cómo era el negocio que hacían con los bonos, cómo simplemente vendían dólares, compraban dólares en el mercado oficial con la veña de Chávez, que no se podían obtener. Chávez con bancos amigos permitía que se compren esos dólares y después lo vendían al mercado negro, a muchísimo más. La ganancia la repartían, ponle 100 millones de dólares, 100 millones de dólares de ganancia, le daban la mitad a los bancos. 50 millones se lo daban a los bancos porque era una trampa tan grande que el banco sacaba el 50% de este negocio tramposo. Y de la otra mitad, escuchá bien porque no se puede creer, se repartían 25 millones para Chávez y 25 millones de dólares para Néstor Kirchner. ¡Qué increíble! Esto lo cuenta Huberti, no lo estoy diciendo yo, ni siquiera sé si es verdad. Yo te digo lo que dijo Huberti, que era el que hacía la operación, el que viajaba a Venezuela para hacerla. Y estos 25 palitos, según las mismas declaraciones de Huberti que le correspondían a Néstor Kirchner, se los traía en el avión, Néstor. Estos eran los favoritos. Y viajaban con él, porque Néstor no tenía fama muy de confiarle la plata a cualquiera. Entonces viajaban con él e iban directamente desde Aeroparque al departamento de los Kirchner en la calle Junta. Cuando los agarraron a Antonín y Wilson en Aeroparque con los 800 mil dólares, 800 mil eran, ¿no? 800 mil eran, ¿no? Se dan muertos de risa toda esta gente. Monedas. Fue un escándalo. Claro. Digo, ¿cómo vienen? ¿Cómo? Che, viene una valija con 800 mil dólares. Eso era una partecita mínima. Habían hecho un negocio de 25 millones de dólares para Kirchner. Esto dijo Huberti ayer, declaró ante Bonadio. Cómo era toda la operación. Y de paso, salpicó contra personas que estuvieron involucradas en esto. Según él, como Alfredo McLaughlin, que era secretario de Finanzas. Rafael Ramírez Carreino, que era el presidente de PDVSA. Nelson Merentes, que era el presidente del Banco Central de Venezuela. Nombró uno por uno a los tipos con los que él hacía la operación. ¿Puedo leer textual uno de los fragmentos de las declaraciones de Huberti? Que son, no sé, tragicnosis, son para reír o para llorar. Está contando toda la situación esta del traslado de dinero, ¿no? Del producto de las coimas que te contaba Pablo recién y que se repartían. 25 millones para Chávez, 25 millones para Néstor Kirchner. Siempre esto en boca de Claudio Huberti.